No mames, lo muté. Hoy puedes, me tiré, me tiré un micrófono, este, pinche franquile. Mames, con la tele esto. Pesado, pesado. No te tires, no te tires. Pah, te dije que no te tires. Pesado. Chicos, nos quedamos vigilando pesado. Ya no tiene pesado. Bien, franquile. No te la juegues, no te la juegues. Está tocadísimo el tipo, eh. Conmigo, saca un tiro. En la heavy. No te la tomo por culo, es inserio. Ay, la tele está pegada al suelo, me la comió, eh. Anda con tele esto, el huevo. Espérate, no lo mato, no lo mato. Que no, que no te supe. Dale te va, que ese pendejo, eh. No lo mato, no lo mato. Bueno, ganamos la partida de la dos este y va a ganar esa la verga. A mí me mataron solo con una puta tele esto, hombre. A mí también. Uy, me destiné a la puta tele esto. Buenísimo, bien. ¿Eh? La heavy, muchacha, protequemos heavy, protequemos heavy. Aquí está. Fuuuck. ¿Tienen qué? No, puede ser. No me digas que tiene mil voces. Ya va el bien. No, hombre, loco. Deja a caber que tiene. El nuevo 5.000. Hasta el fuego. Deja a caber. Tocadísimo el tipo. Ah, ahí nomás. Está mal parido ese. De rocarreinos. Brancuelos, cuidado, cuidado. Cuidado, cuidado. Ah. Es que no hay que dejar que haga el vinajero. Sí, no van a ganar heavy. Yo enfrento el ex. No, no van a ganar. Yo casi tengo mi sopa. La heavy, muchacha, la heavy. La heavy, la heavy. La heavy, la heavy. Oh, what? No, mami. Colonia, colonia, colonia. Cuidado, cuidado. Ah. Otra vez la puta heavy nos cago. Sí. ¿Empezamos a sacar la super o qué? Voy a pasar la saco, eh. Voy a pasar la saco, eh. Muy bien. No, no, no. Boom, baby. Yeah.